Bueno. El Vasco Rosas. Sí. Gastón Pavlovich. Ah, caray. ¿Qué pasó, hermano? Es el cielo, Los Ángeles, se están cayendo. Ya te había perdido de vista, ya no tenía ningún dato tuyo, hasta que Adolfo me dio algo de tu... Eres una facha, yo te estuve hablando por teléfono, nunca me contestaste. ¿Cuándo? Porque había un rato que decía a ese Pedro Langre que hablaba contigo, le dije, pues yo le marco y no me contesta. Dice, pues ya no te quiere. Ah, bueno, pues está bueno. No es cierto eso, cabrón, no es cierto. ¿Me hubieras dicho, Pedro, que me estabas buscando o algo? No, no te dijo nada. No. Me dijo Pedro Langre que te dijera que te mandara a saludar y que cuando quisieras me hablaras por teléfono, que me gustaría saludarte. ¿Pedro se fue a España o algo así? No, 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 Pedro se va cada rato a Barcelona. Sí. A sus ridículos juntos. Exacto. Y ahorita está en Chapas y regresa en febrero. Ah, mira. Pues está con el gobernador haciendo lo que hace en España con sus cursos, exactamente. Ridiculeces. Exactamente. ¿Y tú cómo vas? Pues bien, fíjate, que el otro día tuve una plática con Adolfo. Sí, me comentó. Y preguntó qué andaba haciendo y todo, pues ya le dije, ¿no? Andamos aquí con Josefina y andamos en el tema financiero. Eres un afortunado. Sí, pues ¿cómo la ves? Eres un afortunado. Yo te voy a decir una cosa. Me habló Adolfo y me platicó y yo le dije, mira, yo no soy pitonizo y la verdad las cosas, se han acercado mucha gente alrededor de Enrique Peña, de parte de José Luis Cháin. José Luis Cháin es el dueño de Abándaro, de Valle de Bravo. Él fue el que le dio la casa a Enrique Peña y el helicóptero y todo esto, ¿no? Y de alguna u otra forma quieren que me sume yo a este equipo, ¿no? Yo le decía a Adolfo, mira, no necesitan absolutamente nada, nada, porque va a ganar. Porque es estúpido por parte del, ya sabes, de la casita de los pinos, que se aferre a algo que es imposible. El hecho de que él lo haya vivido, él lo vivió bajo otras circunstancias. Estamos a 2012, ya Fox no es Fox, este es otro, y va en tercer lugar, van a perder muchas preferencias, mucho apoyo. Y esta mujer, te lo juro, me encanta, Joséfina, me encantan las relaciones. He seguido por internet todo lo que está haciendo, me encanta. Qué bueno, Eduardo. Lástima que no pasas antes, para que nos echaran la mano desde antes, cabrón. Bueno, ahora ganas cinco, ojalá que sí, te sumas, hombre. Mira, a mí me encanta, y independientemente si me sumo o no me sumo, eso no me importa, pero a mí me preocupa mi país, hijo. Yo quiero algo diferente, yo no quiero al salvaje de Andrés Manuel, ni quiero al otro tarado que quieren poner a fuerza, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas, en cuanto me dijo Adolfo, me empecé a mover, y estoy esperando respuesta. Tanto de Manolo Martínez, que es el vicepresidente y dueño del 40% de Jumex, junto con Eugenio López, le hablamos a Vicente López también, y también le hablé a José Luis, a José Luis Chay, está fuera de México, él regresa el martes, algo así. Sé que tienes un deadline hasta el, o sea, antes del 5, porque el 5 se define todo esto, me imagino. Sí, martes, miércoles, en realidad, es deadline, en realidad. Yo me estoy moviendo, Gastón, por dos razones básicas, por tres razones básicas. Adolfo me lo pidió, y es mi amigo, y yo soy una persona muy leal, y tú lo sabes. Número dos, yo te quiero mucho, y me caes extraordinariamente bien, perdimos el mismo, pero cuenta conmigo a muerte. Y número tres, porque esta mujer, me encanta, o sea, no hay para dónde moverse. Qué bueno, qué bueno, y es recíproco de este lado para acá, y estoy seguro que cuando ella te conozca le vas a encantar también, así que, vámonos por ese camino, amigo. No, no, no hay, no hay cero interés en medio, ¿eh? O sea, este, y lo hago de verdad por lo que te digo. Yo en cuanto tenga respuesta, ahorita precisamente hace 10 minutos estábamos hablando de qué había pasado con Manolo Martínez y qué me aplaudió con Vicente, y este, si yo no tengo respuesta de ellos, mañana, a más tardar yo mañana mismo, entro, porque lo está haciendo mi asistencia, entonces lo voy a hacer yo directamente para que me reciban lunes, martes, o miércoles a más tardar. Sí, porque además es gente que decide muy rápido, ¿eh? O sea, no hay más para dónde. Diles que si fuera necesario, pues ellas recibirían una llamadita de parte de ella, o incluso si se encuentran en el tiempo, nos sentamos con ella y con ellos. No, yo creo que tiene muchas cosas que hacer más importantes que sentarse con ellos. Vamos a arreglarlos nosotros. Ahorita la prioridad es el tema de la gasolina, amigo. O sea, ella está dispuesta a abrir agenda para estos casos, siempre y cuando ellos estén con el ánimo de apoyar, ¿no? Claro, por supuesto. Déjame yo coordinarlo, verlo, y yo lo veo y yo les hablo. Tú espera una llamada a mí el día de mañana. Dale, Rosas, me dio mucho gusto volver a encontrarte, y ahí nos apuntamos a nuestros celulares, ¿no? Igualmente, claro que sí. Órale. Un abrazo, gracias. Un abrazo a ti. Bye. Salud. 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 Salud.